Cuéntenos más, Camilo. Llevo puestas capas negras para no mirar las huellas que van quedando por donde pasas. Llevo puestas capas negras para no mirar las huellas que van quedando por donde pasas. Primavera enmascarada por el carnaval, Talampaya, Buenos Aires, todo me da igual. Carreteras imposibles, carreteras del aire, A donde voy no hay olvido, no hay sonido ni madre. En el agua vidrio rotó, la luna ha vuelto a sangrar, Y en el sudor de la noche todo, todo me da igual. Si estás tan lejos, me da igual. Si estás tan lejos, todo me da igual. Todo me da igual. Todo me da igual Todo me da igual